En la escena confluyó el teatro y la danza. Trabajo conjunto que a través del taconeo, ilvanó una de las historias más conocidas. Tuvimos la suerte de tener profesores de actuación que nos ayudaron mucho a cómo lograr la dramaturgia y que los bailarines también entiendan cómo interpretar, porque realmente nosotros somos más de hacer pasos que... Pero bueno, la danza en general hay que bailar y hay que interpretar toda la música y todo. Ha sido un gran honor estar en estos momentos en Cienfuegos. Hace rato no veníamos por acá. Y bueno, justamente en el momento del aniversario con una obra tan trascendental como es la casa de Bernardo Arba de Federico Bacía Lorca, donde siempre es un gran reto poder interpretar a este poeta granadino. Y bueno, ha sido la acogida maravillosa ayer y hoy también. Destacó el desempeño de sus primeros bailarines y los aplausos se escucharon para Alian Pineda, quien interpretó el personaje de Bernarda Alba. Es bastante complicado en función de coreografía y tal, y además en cuestión de que tengo que interpretar a una mujer de 60 años y entonces eso es lo más complicado del personaje, aparte de todas las coreografías que tiene, es tratar de interpretar que se vea... o sea, que estoy haciendo una señora con sus características y que es bien fuerte, es un personaje bien fuerte y que lleva mucho estudio. 204 años de la fundación de Cienfuegos fueron festejados en el Coliseo Mayor de la ciudad de la mano del Ballet Español de Cuba. Alian Armas Enríquez, Notisur.